a todos los asambleístas, a la prensa y al pueblo ecuatoriano que nos ve y nos escucha. Como no puede ser de otra manera, también quiero felicitar a Reobamba en la celebración de su independencia definitiva por la batalla de Tapi del 21 de abril de 1822. Estamos a punto de los 200 años. Un abrazo a todos los ciudadanos de esa bella ciudad. Quiero también agradecer, antes de comenzar mi intervención, al ponente de la ley, presidente de la Comisión del Régeno Económico y Tributario, que en múltiples ocasiones dentro de su exposición nombró mi nombre. Y además, que le agradezco esa deferencia, quiero felicitarlo por la claridad de la exposición en cuanto al contenido y lo que refleja el texto y el articulado de esta ley que estamos hoy justamente debatiendo en segundo debate. He escuchado cosas como que esta ley no es constitucional. Me pregunto yo, la unidad técnica legislativa, después de haber rechazado dos veces este proyecto de ley, a la tercera vez, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de que el proyecto era inconstitucional. El Consejo de Administración Legislativa tampoco se dio cuenta. La mayoría de los miembros de la comisión tampoco nos dimos cuenta. No, señores, esto es muy claro. Oponerse a la ley está muy bien. Cada quien puede tener su punto de vista, pero decir que la ley trae en lo inconstitucional no es correcto. Y no es correcto porque no se ha vulnerado el principio constitucional de que desde la Presidencia de la República se tomen todas las acciones o medidas o se controle la política pública en materia de economía, en materia de finanzas, en materia monetaria, en materia fiscal, etc. Y no se vulnera ese principio consagrado en la Constitución porque las dos juntas propuestas por este proyecto, tanto la Junta Monetaria como la Junta Financiera, son apéndices del Ejecutivo, dependen del Ejecutivo. Actuarán con autonomía, pero no sin responsabilidad. Es decir, sus actos conllevan corresponsabilidad con el Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que propone a la Asamblea los nombres para que sean conformadas estas juntas. No confundamos tener autonomía de no tener responsabilidad. Uno puede tener autonomía y debe de tener responsabilidad como miembro de esta Junta. Y debe de tener control de todo tipo, administrativo y político. Otra de las falacias que se querían hacer pensar de que los miembros de estas juntas no iban a ser sometidos ni a la Contraloría General del Estado ni al control político de la Asamblea Nacional. El presidente no es el único que decide en este país que eso es lo que se tiene que hacer. Esa estructura viene operando desde hace más de 14 años. Hay un plan nacional de desarrollo que hay que cumplir. Hay un plan de gobierno que hay que cumplir. Y la voluntad popular, sobre todo, es lo que se tiene que cumplir. Entonces, yo no puedo aceptar que se diga que este proyecto es inconstitucional. Hablemos de lo que son las transparencias que se requieren en cualquier sistema que vigile por un sistema monetario que en este caso es alquilado, que no es nuestro, que es el dólar de los Estados Unidos de América, que es la moneda legal que tiene el Ecuador para cualquier tipo de transacción. ¿Por qué regresar al sistema a los cuatro sistemas del balance del Banco Central? ¿Para darle claridad a la situación de la dolarización, transparencia y para cuidar justamente de que no falten dólares, revisando con claridad cada uno de los balances? ¿Para no poner en riesgo las operaciones de comercio exterior? ¿Para que no se le meta mano al Banco Central sobre texto de políticas públicas del momento del gobierno de Turmo a costa de poner en riesgo el sistema monetario del país? Recordemos que este gobierno recibió prácticamente 28 centavos por dólar el respaldo de activos en el Banco Central sobre los pasivos. Es decir, por cada dólar que debía tenía 28 centavos en la caja. Se ha logrado subir un poco 40 centavos por dólar, pero no hay una relación de dólar por dólar que es lo que se busca para generar confianza, para generar inversión, para que esa inversión que está volando en los diferentes países aterrice en el Ecuador, para que las operaciones de comercio exterior se vean fortalecidas, las exportaciones tengan divisas, el riesgo país baje. Todas estas cosas son sumamente importantes. En la economía la confianza es la primera percepción positiva justamente para que ande la economía. Ya lo hemos visto en otros países del mundo. Cuando no hay confianza, aunque no pase nada, no hay inversión. El Brexit nos demostró eso. No pasó nada en Inglaterra. El simple hecho de que haya votado la gente para salir de la Unión Europea generó problemas gravísimos y una devaluación de la moneda. La confianza es lo primero, señores. Tenemos que entender la economía real, no la economía de los papeles, no la economía de los PowerPoints, no la economía teórica, la economía real. Sin percepción de que hay una dolarización sólida, un sistema monetario respaldado, es muy difícil que aterricen las inversiones en el país, entre otras cosas que además se necesitan. ¿Por qué dos juntas con tres miembros y por qué esos miembros a tiempo completo y no tiempo parcial? Dos juntas no le quitan la constitucionalidad del proyecto. Es una cuestión de forma que permite, en el fondo, tomar decisiones que no se contraponen, que hoy, al estar contrapuestas, no dejan avanzar al país en política monetaria, fiscal y financiera. Una junta monetaria tiene que enfocarse, señores, en tener un banco central y una moneda sólida, respaldada, que genere confianza y que permita, en caso exista, ni Dios quiera, una debacle natural o financiero o de otro tipo, tener una prelación de pago, una prioridad de pago para que los agentes económicos no generen un alboroto o un caos en el país, para que los depositantes de su dinero, cuyo 5% va al Banco Central, puedan ser los primeros de cobrar antes de que cobren las instituciones públicas del sector, no financieras del sector público. Entonces, señores, es orden, tranquilidad para el ciudadano de pie, no para las autoridades, no para el gobierno de turno. Una junta monetaria tiene que velar por políticas macroeconómicas en materia monetaria. Una junta financiera no necesariamente tiene que velar única y exclusivamente por políticas macroeconómicas, tiene que velar también por políticas microeconómicas. Si mañana una junta financiera decide a través de la banca pública dinamizar un sector en específico de la economía, porque se proyectan oportunidades en ese sector, puede controlar política pública en materia de dinamizar las tasas de interés para beneficiar esos sectores que podrían ser prioridad en un momento dado. Esas no son políticas macrofiscales, esas son políticas microfiscales. Hay que entender los conceptos. Separar la junta monetaria de la junta financiera permite que cuando existan conflictos de interés, los máximos responsables en tomar esa decisión sean responsables. no al revés, echarle la culpa al uno y al otro y no llegar a acuerdos que paralizan al país. La calificación de los miembros, otra cosa que tanto alarde se ha hecho, se ha decidido dejar tres miembros en cada junta, suficiente, gente proba y probada, con experiencia, que no tengan más del 6% de una institución para que no exista conflicto de intereses, que tengan por lo menos 10 años de experiencia, que tengan un periodo de tiempo que no hayan tenido una responsabilidad legal en una institución financiera para deslindarlos de esa institución financiera. Y en lo personal he pedido que sean de tiempos completos, porque en la ley de servicio público, si alguien trabaja en otra cosa, además de ser servidor público, tiene que ser docente. Y no quisiéramos solo ver profesores, más allá de que son muy respetables, pero acotar la posibilidad a de que solo sean profesores los que estén en estas juntas. Eso marcaría un campo muy estrecho para poder elegir estos miembros. Hay que abrir esa posibilidad a profesionales, a gente que tiene experiencia en la vida real y de ahí la necesidad de que sean a tiempos completos. Control político, se dice esta junta es autónoma, es independiente, es una suerte de privatización dentro del Estado. más allá de que le envía los nombres el ejecutivo y los tiene que aprobar la Asamblea Nacional, son sujetos a control político como está establecido el texto de la ley. Es decir, si vemos nosotros como representantes del pueblo ecuatoriano, porque nosotros no somos acólitos del gobierno, somos acólitos del pueblo, que la junta o las juntas no están actuando sus miembros en función de los intereses del pueblo, estarán en nuestras manos someterlos al control político. Otra de las grandes falsedades, esto no va a estar sujeto al control de la Contraloría General del Estado, revisen el texto señores, por principio universal cualquier servidor público tiene que rendir cuentas ante otro organismo y entre ellos ante el organismo de control, por lo tanto los miembros sí son sujetos por supuesto el control de la Contraloría General del Estado. Qué importante hoy en un cambio de gobierno poder saber en qué estado se recibe la dolarización, cuáles son los huecos que se tienen, cuáles son las posibles soluciones para arreglarlo y cuál es la transparencia que tiene que tener la función pública para que todos los ecuatorianos arrimemos el hombro para fortalecer un sistema que hemos adoptado como el sistema monetario en este país que no es nuestro y podamos así darle confianza a la inversión generar las plazas de trabajo conseguir el progreso para todos los habitantes y la independencia porque el progreso trae independencia trae libertad ojalá todos en este pleno votemos a favor de esta ley que es tan importante para el futuro del Ecuador y para consolidar eso el sistema de dolarización que tanto ha aportado sobre todo a las personas más pobres le ha permitido tener un crédito oportuno y barato y de largo plazo para cubrir sus necesidades ojalá que todos apoyemos a fortalecer la dolarización en el Ecuador muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias señores asambleístas concluye la intervención del asambleísta Henry Kronfler quien señaló que oponerse al proyecto está bien pero decir que es inconstitucional no es correcto que este no vulnera el principio de que desde la presidencia se controle la política pública financiera y monetaria entonces